El Gobierno del Estado de Guerrero, que encabeza el licenciado Héctor Astudillo Flores, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración Fiscal Estatal de Taxco, realiza las actividades referentes al Cobro Vehicular 2017, donde por instrucciones del Gobernador del Estado, se realizan diferentes descuentos para la economía de los habitantes tasqueños, y puedan regularizarse en sus pagos y tener en orden su documentación vehicular, exhortando a la ciudadanía a realizar sus pagos correspondientes para evitar multas y recargos. Buena noticia, el licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado de Guerrero, preocupado y ocupado por toda la ciudadanía, una vez más hace una consideración para que puedan llevar a cabo el pago de sus tenencias. Les informo a continuación que los que tengan carros nuevos, si son servicio particular y el costo es menor a 250 mil pesos, se les va a condonar la tenencia. En el servicio público, si es un costo antes de IVA de hasta 340 mil pesos, también se les va a condonar la tenencia. Para el ejercicio 2016, si están al corriente en sus pagos y su carro tiene un costo de hasta 200 mil pesos, también se les va a condonar la tenencia. En el servicio particular, en el servicio público, por un costo de hasta 300 mil pesos antes de IVA, también se les va a condonar la tenencia. Yo los invito a que se beneficien con esta facilidad. Es algo que sienta precedente, pero además es buscar ayudarlos de todas las formas, que sean puntuales en sus pagos, que estén al corriente, para que se sientan seguros de transitar por las calles y carreteras. Fue un resultado muy satisfactorio. Creo que la ciudadanía se benefició bastante. Fueron miles de pesos el ahorro. El señor gobernador se arriesgó y tuvo la buena voluntad de ayudar a la ciudadanía. Y creo que funcionó. Había mucha gente. Quizá no todos pudieron hacerlo porque la situación económica es compleja, pero la mayoría de la ciudadanía se benefició. Es difícil porque antes únicamente eran atención en ventanillas, pero hoy a través del portal de la página del gobierno del estado se puede hacer directamente y eso se paga en bancos. Entonces cuesta más monitorearlo. Pero yo creo que posteriormente va a haber un análisis, se van a consolidar los datos y ya se les puede proporcionar un dato más verídico. Al inicio del año ya saben que el pago de tenencias es anual. Entonces hay gente muy ordenada, muy puntual y que no se espera más tiempo. Como ya bien lo sabemos, hay personas que disponen de su aguinaldo, que es la segunda parte. Entonces aprovechan y hacen sus pagos para estar al corriente. La gente normalmente puntual a la que nos está acompañando. Cuando gusten, los espero. La política de estas oficinas de puertas abiertas es su oficina. Nosotros somos sus colaboradores, que estamos para recibirlos. La instrucción del señor gobernador, del licenciado Héctor Astudillas, es recibirlos, atenderlos y darles solución lo más pronto posible. Son bienvenidos. Es un gusto recibirlos. Por su parte, la administradora fiscal estatal de Taxco menciona que ante el programa de descuentos que se realizaron en los meses del año 2016, que consistía en la condonación sobre el impuesto de tenencia de años anteriores, la respuesta fue favorable para los ciudadanos. Dentro de esta secretaría se atendieron en tiempo y forma los descuentos que se solicitaron por parte de la población, mientras que otra parte realizaron sus trámites en línea. ¡Gracias! ¡Gracias!